Me han informado que los niños venían de espza de madrugada. Los niños se han funcionado de su noticia. Se les hacen algunos conocimientos, o las mujeres se han despedido de la familia. Yo soy el hijo de la familia pero no hay que Jesucristo. Digo, el hijo de la familia es un gran padre. Querida, tenía un madre con cien con un padre. Era una que, yo le dios. ¿Y qué creemos? Ayer me dijo un padre que era leí, mi hijo era muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Imagínate que un mujer en este mundo se va a matar con una u konkurrafica. No se dice nada o se dice nada. ¿Se dice lo que hace la ura del acabo? Ya no? No, si me damos de nada. ¿No le damos de nada? No le damos de nada. El nariz, pasa a todos los corazones. Si no te damos de nada, le damos de nada. Se dice que no te dice nada. el hombre es que puede poÎde, son cosas que se basa acá muy entre ellos que estamos que esté a momentos de forward y esto eslle muy fina como morir también te defiende esto es algo que hay porque como nosotros otros hijos hay gente que están en los campos de chariocé reliantos mucho con Sus bana las dos han entrets a todos lo que relig glycaba La realidad es que yo soy alguien queète, pero yo quiero ir con otros videos que quiero decirte en mi nombre, que me dure nunca. Yo soy mi amigo, yo, mi amigo, yo soy un amigo, me dice que es un amigo, uno de ellos que me dice que es de uno, pero yo soy un amigo, Algo que una cosa vamos a hacer es maripela. Esto va a haber nos ayudado. Una vez merasa, un saludo malo, un saludo malo. Un saludo malo, que no lo mataron, no contaron los matas. No se van a ser tan malo. Cuando pasamos a los niños, nos están poniendo frías. Porque viene el agua y la gente está ganando el agua y no le quiere estar con la comida. La gente nos lo hagas. Esta es una de las ciudades en el que salió su delgado. La gente nos dijo que el video nos quedó con la salud. No, 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 no. Orbícate, el propio espíritu de este país. Bienvenido. Yo me pude aquí mil người. Yo estaba en tu casa. Yo estaba en tu casa de ti pocas cosas. Yo estaba en tu casa de mi familia. Yo estaba en tu casa, yo estaba en tu casa. Yo me entusia que tú estés haciendo. Yo estaba en tu casa, en tu casa. De hecho yo no estaba en tu casa. Con todos los detalles que me envía. Si nos vieron los ayuntamientos que ellos nos dieron el trabajo, y ya todo eso nos vamos a bajar de mi vida. Todos ellos nos dieron un peso. Cuando nosotros empezamos a bajar de los tajeros y estamos desarrayando en el tajero, cuando nos dieron las agujas, ¿verdad, no tienen nada? Venimos en una boca. redad. Verdad. Cuando estas personas no son los labels, cuando son las calles, se nos dañan las calles que nos vienen los tajeros. Es que el oro. Es que se ha acabado el otro. El oro es la fecha del oro. La fecha del oro es la fecha del oro. El oro es la fecha del oro.